28 minutos pasan exactamente de las 11 de la mañana. Bueno, cuando yo, cuando terminaba la conferencia de prensa, yo les rescataba algunos puntos que se hablaron en esa conferencia de prensa, tanto el intendente como el secretario de Salud, etc. Y uno de los puntos que yo rescataba era lo que comentó el intendente con el tema de la descarga de mercadería que entra en la ciudad de abajo. Ustedes todos sabemos que la... Y ahora voy a comentar algo más, pero digo, en principio, todos sabemos que para hacer descarga está habilitado de las 5 de la mañana a las 9. No sé si había flexibilización en este sentido o no la había, pero por ahí llega un camionero a las 5 y media de la mañana y lo terminan descargando a las 8 porque el comerciante abre a las 8. Bueno, el intendente lo que dijo es, los camiones entran y si entró 5 y 35 lo tienen que descargar. No pueden esperar porque no podemos tener un control, que a veces ponen controles para que el camionero no se baje, depende de dónde venga, etc. como lo están haciendo en muchas ciudades, ocupar un móvil del control cuando para ahí entra otro camión y no tenemos móvil para que vaya a hacer el control. Entonces, lo que necesitan hacer es descargar a la hora que entre. Van a dar tolerancia, unos 15 minutos y después, si no, el camión se tiene que ir. Bueno, habló y además invocó al presidente de la Cámara de Comercio en esta conversación que tuvo en esta charla con los medios sobre los contactos que había tenido y específicamente por este tema. Guillermo Uler está en línea con nosotros. Guillermo, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Daniel. Todo bien. Saludos a todos. Bueno, entre otras cosas, dijo que mañana cumplías tus 14 días de aislamiento, dijo el intendente. Exactamente. Porque habías venido de un lugar de circulación viral, ¿no? Sí, sí, tuve un problema y obviamente que avisé antes de ir, como corresponde. Sí. Y ojalá todos hiciéramos lo mismo, ¿no? Porque esto sabemos que no es así. Y, o sea, yo ni hablar a la gente que es esencial, que lo tiene que hacer. Y cuando hablo esencial, siempre hablo de la Cámara de Comercio. Sí. Cuando un comerciante es esencial, cuando sale a vender, cuando un... Bueno, yo, en mi caso, en mi distribuidora me pasa, pero no es por lo mío lo que hablo, sino en general. Pero cuando, bueno, a mí me tocó ir, obviamente yo hice como corresponde, bajé la aplicación, avisé y, bueno, tristemente, porque la verdad que es muy difícil para una persona tan activa estar 14 días encerrado. Pero, bueno, mañana a la mañana temprano se me acaban los días y sí me gustaría que en esta etapa, y esto, déjame que lo diga porque yo creo que es recontraimportante, en esta etapa que empezamos a vivir, te digo porque estoy en contacto con... Recién hay una partecita en la conferencia que me la perdí por estar en contacto con distintas instituciones viendo lo que está pasando en la redonda de Peugeot y la verdad que asusta mucho. Asusta mucho por lo que le va a pegar al comercio. Entonces, los que hagamos estas cosas, lamentablemente, tenemos que ser conscientes que cuando las hacemos, tenemos que hacer esto, porque cuando vengamos a alguno y tengamos un problema y empecemos a transmitir el virus, después también tiene vuelta atrás y tiene muchas cosas que perjudicamos a un montón de gente. Yo sé, y debo, por eso te lo digo, hay mucha gente que lo hace de la manera de ir a ver a alguien por hacer actividades que realmente no tienen nada que ver con lo esencial. Entonces, en esta etapa que nos toca vivir, yo justo estuve hace un ratito hablando a Bragado, veintipico de muertos en Bragado, veintiocho me parece. Totalmente desmadrado. Entonces, bueno, hoy la verdad que hay que apoyar las decisiones del intendente para ver si por lo menos podemos lograr desastener lo que estamos haciendo hasta el nivel. Sabés que más que apoyar a quien sea, o al intendente, o a vos, o a mí, o a quien sea, lo que debemos hacer es tomar absoluta responsabilidad individual. Si nosotros tomamos responsabilidad individual, apoyamos a todo el mundo y nos apoyamos entre todos. Que eso es, digo, básico. Y no estamos pidiendo que nadie salga ni que se mueva. Es más, el propio intendente dijo, me parece, me preguntaron qué sensación le daba a ver gente en el acceso y en el parque, los chicos, etcétera. Le dijo, ninguna. Estuvieron cinco meses encerrados, no está mal que lo hagan. Pero sí que lo hagan como lo tienen que hacer. Y digo, ¿qué es el deje? Digo, vas, te juntás diez, ponete a dos metros de distancia, ponete el tapabocas y no compartas el mate, o no compartas el vaso, o no compartas la lata de cerveza, o no compartas la botella de gaseosa, etcétera. Digo, lo podés hacer igual, podés estar igual en charla, en contacto, no lo perdés el contacto, pero tomás todos los recaudos que sean necesarios. ¿Para qué? Para no perjudicar. Ni a los padres, ni a los amigos, ni a los abuelos, ni a los tíos, ni a los vecinos, ni a nadie en particular. Digo, me parece que pasan por ahí. Yo pienso lo mismo y hoy no es cuestión de... Hay algo que dijo que me gustó, se diría, que hasta yo he cambiado mi forma de... Y yo creo que sí. Hoy, la verdad que yo puedo, no sé, te puedo decir en este tiempo, que esté participando en opiniones, en ideas en las cuales el desprivado puede transportarlo del desprivado hacia un pensamiento del Estado, que por ahí, en otras etapas, por ahí no me ha pasado, pero en esta etapa sí, estoy transmitiendo y estoy en pleno contacto continuo diciendo y poniendo opiniones de lo que podríamos hacer y él está abierto y eso me parece que es muy bueno. Pero sí comparto lo que vos decís 100%, es que hoy es una decisión, no es... Estamos todos cansados y yo le digo, para que los tengan en cuenta que no lo ha pasado, no saben lo que es estar 14 días encerrado, la cantidad de cosas que al que le toca estar a mí al frente de algo y me imagino el que está trabajando y tiene la necesidad de cobrar el que hace un servicio que vive de eso. Es muy difícil. La gente por ahí no es consciente de lo que nos estamos exponiendo, si logramos, o sea, si logramos no, si logramos sostener eso como venimos sería lo ideal, pero todos sabemos que esto va a entrar a pasar y en otras ciudades que han estado con cuidado hoy ya están con muchos problemas y el comercio se entra a parar y bueno, y realmente como presidente de la Cámara de Comercio el primer mes y medio de la pandemia para mí fue algo, hasta en lo emocional fue algo durísimo porque veía un montón de cosas que eran complicadas y la verdad es que es una etapa que no me gustaría volver a vivirla, o sea, si la vivo me gustaría porque nos pasó algo con algo que tenía que pasar porque puede pasar que un transporte entre y el tipo esté contagiado y contagie en un comercio, yo eso lo entiendo porque tampoco vamos a pasar el país para que, por la pandemia porque si no, de una forma u otra vamos a estar medio afectados. O sea, sí yo creo que es lo que vos decís, hoy ya pasa y depende de nosotros. Si vamos a una plaza, perdón, a una plaza no, a la avenida Kirchner que yo lo vi porque estaba encerrado, lo vi por las redes y tenemos un barbijo y tenemos un aislamiento y si nos juntamos en un lugar así, todos los recaudos necesarios llevemos un mate cada uno porque cuando tengamos este problema como le está pasando a ciudades que no pensaban que lo iban a tener yo estoy en contacto directo y de hecho he sido transmisor y lo he hablado con el intendente, le he dicho, en la parte del privado lo que viene sucediendo, es muy duro. Entonces, cuidemos nuestra ciudad, me parece que es un punto que él y lo que está comunicando es eso, me parece lo del transporte que es lo que vos me querés preguntar. Sí, voy a ir a eso. Quiero preguntarte por el transporte porque me pareció... Yo lo puse como un punto importante de la conferencia de prensa tiene que ver con que los camiones aquí entran a descargar de 5 a 9 de la mañana y que por ahí el comerciante abre a las 8 entonces el camión llega a 5 y media y tiene que esperar hasta las 8 de la mañana a 2 horas y media y lo que pidió el intendente y dijo que iban a cumplir era entra, va hasta el lugar y descarga, que se levanten a descargarlo a la hora que sea porque si no el camión en 15 se va. Digo, la espera serán 15 o 20 minutos hasta que la persona llegue al comercio pero si no se va. ¿Por qué no pueden tener gente ocupada en el control que es mucho en el ingreso de abajo con alguien que todavía no descargó? Eso fue lo que dijo, es más, te mencionó y dijo que la Cámara de Comercio iba a colaborar con eso y en el pedido a los comerciantes. Por eso te quería contactar, esa fue la idea. Hay tres cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla de controlar algo así porque controlar una ciudad completa, cuando mucha gente decía no porque yo he trabajado mucho para que se logra venir el sábado y tratar con números y con cosas lograr hacerlo y yo creo que en esto puede haber buenas o malas decisiones pero obviamente que cuando uno toma una decisión así un poco uno la ha analizado y la ha analizado con respecto a ciudades vecinas y ciudades que hoy tienen el problema. Entonces, uno lo que tiene que entender, que me parece que por ahí siempre en la conferencia por ahí como que parece que se pierda en algunas cosas es que la municipalidad, la policía, mueve una estructura para todo esto que está pasando que a veces no da basto. O sea, imaginate vos, yo te pregunto, imaginate que si la gente un domingo como este domingo que pasó, estaba toda en las avenidas, en todos lados, sin barbijo ¿cuánta persona esencial tendría que estar abocada para poder controlar eso? Es imposible. Hasta te diría que habría muchos conflictos que en los cuales no... me haría hasta perjudicando, o sea, un montón de cosas pasarían. Bueno, en el transporte, cuando el transporte entra lo que él quiere transmitir y yo creo que estoy casi seguro que quiere decir eso, es que si un transporte entra a las 7 de la mañana el transporte no puede estar esperando hasta las 5 de la mañana, 5 y media y no vamos a poner un transporte cargado completo, una carga completa no puede estar esperando que el comerciante abra a las 8 y a las 9 lo empiece a descargar ¿por qué? Porque al lado de ese transporte va a haber un control y que si lo hace a la tarde, cuando está toda la ciudad en movimiento es más difícil porque hay que duplicar la cantidad de gente y después la gente que se contagia, que es la esencial, que es la que va a cuidarnos no da basto, o sea, porque tiene que haber... no sé si están al tanto que la policía de una parte está guardada o no pasa a la trabajar y bueno, y así se va cambiando lo mismo en cada sector entonces lo que dice él, yo no puedo tener un control a un comercio que va y lo controla de las 5 de la mañana hasta las 9 que el tipo lo empieza a descargar te digo que ha habido muchísima cantidad de casos entonces, lo que él quiere que haya una rutina entre todos es que es muy complicado porque la verdad que va a generar incomodidad pero la realidad es que tenemos que ordenarnos de alguna manera para que todo ir haciendo un prueba y error que me parece que la prueba es decir, bueno él te pone dos personas que controla para que el transporte no se baje Daniel, yo te lo digo, a mí me pasa yo voy a ciudades, no puedo entrar directamente tampoco quiero pero yo no puedo entrar yo en la mayoría de las ciudades que voy que han tenido contagio, no entro no entro con mi rutina de mi trabajo entonces, acá tiene la oportunidad de entrar en Tehuajó todavía y te tiro algo, te tiro algo que esto nunca lo dije, pero te comento a mí también, en el lado privado de Tehuajó en la parte de logística me sigue sorprendiendo que no haya oído un tipo todavía que haya salido a armar algo en la ruta bien armado con desinfección porque tiene que ser privado, esto no puede ser del Estado y que se dedique a hacer esto porque sería mucho más fácil para todos mira, te recibo un paquete, te lo pago y después te lo entrego dentro con desinfección como corresponde, así viene un protocolo que sería lo mejor para la ciudad en realidad ahí es donde nosotros deberíamos trabajar y decir bueno, hay que armar algo porque sabemos que esto habla hasta abril y esto va a entrar a pasar y de hecho se me está viniendo y bueno, él lo que quiere es un control él lo que pone en la mesa dice, mira, yo no puedo entrar con la policía controlando un camión y que el tipo lo descargue cuatro horas después de que entró el camión y sí, lamentablemente no va a pasar entonces, yo creo que el comerciante de la parte de Cámara de Comercio lo que te digo, deberíamos acompañar esto porque lo peor que nos podría pasar es que no cierre la puerta como lo están haciendo la mayoría de las ciudades que no nos dejen entrar entonces, a descargar y que todo sea ir a buscar a la ruta entonces, es colaborar decir, bueno, entra el camión descarga y el tipo se va al top y si son las cinco de la mañana es una gran molestia pero es una molestia que de última no perjudica a todo el mundo por ahí es perjudicado a mí me ha pasado descargar un camión muy temprano y bueno esta política me mandó a una persona antes mover una estructura pero bueno hoy lamentablemente con eso que si viene es lo que debemos hacer y no tenemos otra motiva Guille, gracias muy amable bueno, Dani no, por favor saludos bueno, el presidente de la Cámara de Comercio hablando de esto que para mí me pareció importante porque iba a traer seguramente un poco de controversia iba a traer algo de molestia pero bueno es una de las cosas que en muchos lugares está sucediendo que no dejan entrar a los transportes hay que descargar en las rutas bueno, acá todavía se puede entrar bueno, pero con este cumplimiento estricto de esta medida que acaba de contar recién o hablar el presidente de la Cámara de Comercio que se habló en la conferencia de prensa por parte del intendente bueno uff pon un poquito de música dale, querés y vamos con tapas dale, en un ratito Daniel de Largo hace cruzando redes peace